Hasta el sector conocido como Boca de Juancho del barrio Arenal, llegaron funcionarios de la Secretaría de Salud y demás miembros de la Alcaldía Distrital con el fin de llevar a cabo una jornada social en este lugar de la Comuna 1 de la ciudad. Estamos en feria de oferta de servicios, estamos apropiándonos del territorio, yendo barrio por barrio para que conozcan la alcaldía, para que sepan que estamos haciendo, nosotros tenemos aquí una estación donde estamos desparasitando niños y adultos de 5 años en adelante, estamos haciendo peinados para las niñas, tenemos a nuestras abogadas y psicólogas para decirle a las mujeres que las cuidamos, que las acompañamos, y aquí estamos también con Eduva y con la Secretaría de Salud y otra serie de ofertas que son para la ciudadanía. Vacunación, desparasitación, recreación, atención psicosocial, belleza y ofertas para programas de viviendas fueron algunos de los servicios llevados a la comunidad. Dejar atrás las oficinas allá donde hay obstáculos, donde a veces van y no los atendemos por las diferentes ocupaciones diarias, entonces decidimos salir al barrio, decidimos ir a donde ustedes nos necesitan, entonces cuando nos vean acercen, que se pregunten, si no tenemos en el momento podemos decirle quién y articular, entonces estamos aquí presentes para todas ustedes. Habitantes de este sector de la ciudad agradecieron esta oferta institucional, ya que en muchas ocasiones no pueden acceder a ellas. Me parece muy chévere que se acuerden siempre de los barrios y agradecerle y a Dios también porque ustedes están hoy por acá. Muy bueno porque hay veces que nosotros no tenemos la oportunidad de desplazarnos hasta los centros de salud, hasta la propia Secretaría de la Mujer, entonces es muy bueno que ellos se acerquen a los barrios a contribuir un poquito por la causa. Muchas gracias por venir, a veces no podemos ir a los parques pero hoy están ustedes aquí. Dentro de esta jornada se resaltó la importancia de que las personas fueran vacunadas contra el COVID-19 y se les realizaran muestras para detectar el virus. Es muy importante aprovechar estos espacios para aquellas personas que todavía no se han vacunado contra el COVID-19 o que estén presentando alguna sintomatología, aprovechen estos espacios para realizarse prueba diagnóstica de COVID-19, para vacunarse, para llevar a los niños también a vacunar. Es muy importante que avancemos con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para ir poco a poco y gradualmente retornando a la normalidad. Las mascotas de igual manera estuvieron incluidas dentro del paquete institucional ofrecido a la comunidad. Estas actividades se estarán realizando en más lugares de Barranca Bermeja.